Concretamente un habitante de la congregación de Allende, el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, está en calidad desaparecido desde hace unos días, esto ha conmocionado mucho a la comunidad periodística porque no es el único caso, en los últimos meses lo que va del gobierno actual en el estado de Veracruz son nueve desapariciones de periodistas, la más destacada, una corresponsal del proceso que no está desaparecida, sino obviamente está muerta y que por otro lado las autoridades de Veracruz no han dado lo suficiente confianza las investigaciones que se han realizado porque han trivializado a conflictos de carácter personal temas que sabemos que son más profundos por la situación política y social que se vive en el estado de Veracruz y sobre todo por la inseguridad pública que se vive en todo el país y en el mismo tono en el estado de Veracruz. Tenemos desapariciones, levantamientos, secuestros, extorsiones y todo esto que ustedes sin duda leen todos los días. Tan sólo el día de ayer estamos conociendo una balacera en la ciudad de Orizaba, entre propios agentes judiciales de la escolta del gobernador que andaban de fiesta por allá. Es por eso que nosotros hemos presentado un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, ahorita ante la Junta de Coordinación, donde estamos exhortando al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la PGR y la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, se den a conocer en la medida de lo posible las investigaciones de los crímenes cometidos en contra de periodistas del estado de Veracruz, así como los resultados de las acciones concurrentes que ha realizado con el gobierno del estado de Veracruz en la investigación individual de las víctimas. Y como un segundo punto y tal vez el que más nos surge, exhortar a la PGR y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, garanticen la investigación de levantamiento, desaparición del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, sucedido el pasado 5 de febrero del año en curso, con el objeto de su presentación con vida a la brevedad posible. Evidentemente esto, ahorita la Junta de Coordinación, pues ha mostrado poca sensibilidad, no es todavía un acuerdo de presentarlo el día de mañana como acuerdo de la Junta, Cosa que nosotros también entendemos, quedó sujeto a estudio de los grupos parlamentarios y para ver si es posible mañana sea atendido con esta característica de urgente y obvia resolución. Yo en ese sentido creo que es correcto que los grupos parlamentarios valoren, pero espero que se dé la sensibilidad por parte sobre todo del PRI, que es quien más objetó esta discusión, yo quiero decir que los grupos parlamentarios del PAN, del propio PRD trae una iniciativa similar, el Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en que esto se debata, no así el PRI y el verde ecologista que objetan y que dicen que todavía tienen que revisar la redacción del punto de acuerdo, pero nosotros estamos seguros que si tienen buena voluntad el PRI y el verde, mañana esto se estará debatiendo y la Cámara mandará una señal muy positiva a los ciudadanos de que estos asuntos pues deben de ser discutidos con transparencia, como yo pretendo que con este comunicado ustedes puedan colaborar con sus propios compañeros, difundiendo esta situación y esperando de alguna manera que autoridades federales, que son creadas ex profeso para atender estos asuntos puedan intervenir. Pues esto es un poco lo que nosotros queríamos informar el día de hoy, ya los otros asuntos se los platicarán las otras fracciones, los responsables de la propia Junta de Coordinación y yo estaré esperando que esto se discuta. Es muy grave que en el país y en particular en Veracruz esté ocurriendo pues estos hechos lamentables, es grave que ocurra con cualquier ciudadano, pero pues por la profesión de ustedes, por la actividad tan importante que realizan, pues es muy grave que ocurra con un trabajador de la comunicación este tipo de asuntos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy bien? Bueno, pues esperamos que sean solidarios también con la información. Gracias.